Para el cantautor Luis Eduardo Aute, quienes asisten a sus conciertos son su familia, son sus amigos, con quienes busca comunicarse y así tal vez reunidos, sentirse menos solos. Ahora estoy cerrando ya la gira de presentación de las canciones del niño que miraba el mar. De visita por México, Aute viene a promocionar su concierto del 7 de noviembre en el Centro Cultural Roberto Cantoral, aunque también se dio el tiempo para leer poesía el Día de Muertos en el Zócalo Capitalino. Con canciones de otros discos de otros tiempos y con la proyección de un cortometraje, son dibujos en animación, no animados porque es una animación muy artesanal. Y se va a proyectar antes del concierto y proyectar El Niño y el Basilisco, que es la que corresponde realmente a las canciones del niño que miraba el mar. El también cineasta, pintor, dibujante y autor de canciones como Alevosía y Sin tu latido, nos confesó por qué le gusta tanto hacer cortometrajes. Me lo paso muy bien, es mágico ver que unos dibujos hechos a lápiz, al cabo de una serie de dibujos, cobran vida, se mueven y es mágico y eso me atrapa mucho. No puedo dejar de escribir poemas, no puedo dejar de escribir canciones, no puedo dejar de meterme en el taller y ponerme a pintar o a dibujar o manipular materiales diversos. Es algo que forma parte de mi vida. Lo que más me da vida es encerrarme en mi taller y ponerme a dibujar o a pintar o a componer. La vida que es inasequible, lo que debiera ser la vida, porque en estos tiempos más que vivir estamos sobreviviendo un poco todos, en una vida más bien artificial que real. y creo que estamos perdiendo, nos están obligando a perder el sentido de la vida, a ser unos robots y unos zombies dispuestos a ser domesticados. Es un pozo sin fondo y por ahí navego, en ese pozo, pequeñito pero hondo. Luis Eduardo Aute, autor del poemario Claroscuros y otros pentimientos, que reúne las letras de muchas de sus canciones, nos adelantó sus proyectos para 2015. Tengo canciones nuevas que supongo que acabaré grabándolas. Hay otra película que estoy realizando ahora también, de dibujos. No sé qué pasará la película, estoy a punto de terminarla y voy a ver qué es lo que voy a hacer con ella. A ver si pueden admitírmela en algún festival. Puede que también vayan en un DVD con algún disco, no lo sé. Por ahora estoy concentrado en la película y en las canciones nuevas. El próximo año haré una gira únicamente con las canciones más conocidas. La cita con Luis Eduardo Aute es el próximo 7 de noviembre en el Centro Cultural Roberto Cantoral a las 9 de la noche. Noticias 22, Alejandra Flores.